Salve reina y madre marinera, la que llena todo de esperanza, la que va camino de Sevilla y derrama luz por donde pasa, sales por pureza triadera, que es una oración la madrugada, que unos corazones que te esperan hasta que regreses de mañana. Salve reina y madre marinera, sabes que tu gente no descansa, que se sienten solos y te aleja, que se sienten solos y te marcha, oye esta pregaria madre buena, oye nuestra alma que te canta. Salve reina y madre marinera, rezato a tu barrio de Triana, Salve reina y madre marinera, rezato a tu barrio de Triana, 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 Triana.